Oye, entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito. ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Esto ya se está acabando. ¿Quién pasará a la próxima ronda? Entra a TelemundoPR.com Una de arena y otra de cal. Hablan de mi hogar y les pregunto cuál. Sin ti todo, todo se siente mal. Es que te has convertido. Mucho talento en Puerto Rico. ¿Quién gana? Oye, como le dije ahorita, este sábado 17 de julio a las 6 y 30 de la tarde vamos a estar. Puerto Rico gana el show en las fiestas de la ciudad del Yunque, en el estacionamiento del Parque Ovidio de Jesús en Río Grande. Ven a sacarte fotos con nosotros, participa de los juegos que vamos a hacer en Tarima y pásala bien en familia, traiga a los niños para que nos saluden, se tome las fotos y se divierta de las ocurrencias que vamos a hacer en Tarima. Este sábado 17 en el Ovidio de Jesús en Río Grande, Yeidy. No se la pierdan, van a estar buenísimas las fiestas de la ciudad del Yunque, estacionamiento del Parque Ovidio de Jesús en Río Grande. Vamos para allá. Gracias a la Administración Municipal de Río Grande, Yeidy. Y Ángel Bory González, el alcalde. Vamos para allá. Oye, yo voy a una pausa, pero vengo rápido a decirle quién ganó el Open Talent Show hoy. Vengo rápido, quédate ahí. Esto en Puerto Rico gana, vengo ya. ¿Quién pasa? Ya regresamos.